Creado para necesitar una ayuda idónea, una guía matrimonial para hombres, por Michael Perth. Capítulo 9. Contrastando los tipos. Manzanas, naranjas y melocotones. Como lo mencionamos anteriormente, la mayoría de los hombres no pertenecen de forma exclusiva a un solo tipo. Sin embargo, nunca he conocido a uno que logre un balance entre los tres. Al encontrarse a un hombre joven, es fácil reconocer a cuál de los tres tipos pertenece. No obstante, cuando usted lo conoce de una forma más profunda, también se pueden ver rasgos de los otros tipos. Un tipo visionario profeta puede tener lo suficiente de sacerdote, es decir, señor estable, en él para mantener los pies en la tierra o quizás tenga un poco de hombre dominante y sea un reformador o inventor un poco autoritario. El señor dominante puede tener un poco de sacerdote en él y ser un dirigente o dictador muy compasivo, cualquiera sea el caso, o puede ser un toque de profeta y ser un rey creativo e innovador, para bien o para mal. El hombre estable puede tener un poco de dominante en él y desarrollar perfectamente el trabajo de un jefe supervisor en una fábrica o ser un exitoso contratista en el campo de la construcción o incluso llegar a ser un buen senador. También puede ser un poco de visionario y convertirse en un Henry Ford, inventando una línea de ensamblaje y la manufactura de automóviles. O siendo un trabajador estable, puede llegar a desarrollar nuevos métodos o herramientas para llevar a cabo su oficio. Una pequeña mezcla le da equilibrio a un hombre. Los hombres que son puramente de una sola naturaleza resaltan como personajes en una historieta. Puedo entrar a un salón y reconocerlos de pie, sentados o de espaldas. Puedo oír la voz de un hombre en el teléfono y usualmente decirle qué tipo de hombre es. Los hombres mayores son más recatados y menos evidentes que los jóvenes, quizás porque han desarrollado un equilibrio a través de los años. Sus trabajos revelarán sus naturalezas, pero sus rasgos pueden estar amoldados por los años de experiencia o por su disposición para escuchar a sus ayudas idóneas. Martín Lutero, el reformador, fue un visionario con un poco de naturaleza dominante. Martín Lutero King Jr., el activista de los derechos civiles, fue del tipo sacerdote estable, con un poco de visionario. Sin embargo, se presionó a sí mismo para funcionar como dominante, la cual no era su inclinación natural. Benjamín Franklin fue 100% visionario. George Bush es del tipo estable sacerdote, con una buena pizca de hombre dominante y nada de visionario. Barack Obama es un visionario con un toque de dominante. Mis estimaciones pueden estar erradas en algunos casos, y si usted así lo cree, entonces he tenido éxito al comunicarle los tres tipos de hombre. Los buenos doctores. Ayer mi esposa fue a una buena clínica dirigida por dos quiroprácticos. Sin embargo, el lugar parecía más un gimnasio lleno de personas que se reunían en un gran salón para participar en ejercicios terapéuticos individuales y grupales. Los doctores iban viendo a cada persona y se detenían ocasionalmente para examinarlas. A pesar de todo, incluso en medio de este caos controlado, mi esposa sugirió a qué tipo de hombres pertenecían estos dos doctores tan pronto como cruzó la puerta de entrada. El primer doctor daba muestras de ser alguien que prefería estar en su casa con un balón de fútbol americano en sus manos. No parecía encajar con una persona que sostiene un portapapeles y analiza unos rayos X. Él era lento, amable y se mantenía detrás del mostrador observando seriamente al otro doctor para tomar una decisión final. El segundo doctor, a quien llamaré el doctor dominante, estaba emocionado, muy pendiente de lo que estaba sucediendo en toda la clínica. Caminaba con una autoridad relajada que transmitía confianza. Sin duda, era un hombre dominante. No obstante, el entorno animado y concurrido de la clínica sugería que un visionario había estado allí. Pero, ¿dónde estaba? Cuando ella fue al pequeño consultorio, el primer doctor entró. Él era un gentil gigante y claramente era un hombre estable. Mi esposa le dijo, Usted se ve como alguien que quisiera estar jugando fútbol americano en vez de estar arreglando espaldas. Él sonrió, apretó su mano con su enorme guante y comenzó a decirle que había sido aceptado en un equipo de fútbol americano profesional, pero el huracán Katrina había cambiado sus planes, ya que en el área afectada por la tormenta se encontraba la ciudad donde lo habían solicitado como jugador. Este doctor era casi 100% sacerdotal, así que seguramente él no era el hombre responsable de la estructura de la clínica. Mi esposa no le preguntó, pero apuesto a que su posición era defensa y no atacante en aquel equipo de fútbol americano. El doctor dominante entró al pequeño consultorio y el agradable ambiente que había desapareció instantáneamente. Después de una rápida presentación, él comenzó a enseñarle a Debbie cómo reaccionaba el cuerpo humano a ciertos problemas y cómo esto podía ser corregido. Claramente no existía ninguna necesidad de ser amigable o conversacional cuando había una situación seria que atender. Si yo hubiese estado allí, hubiera coincidido completamente con él. Cuando el doctor dejó de hablar, ella cambió el tema. Entonces, a usted obviamente le encanta comunicarse, le dijo mi esposa. Él se relajó visiblemente, su voz reflejaba su seriedad. Sí, tengo un mensaje valioso y me gusta compartirlo, replicó. Fue entonces muy claro que él era un hombre dominante, pero con lo suficiente medida de visionario para soñar y hacer las cosas realidad. Cuando ella dudó en hacer un compromiso de largo plazo para un tratamiento, el semblante del doctor cambió visiblemente, y esta vez no fue de forma positiva. Él se disgustó, su imagen de dominante habló, y sin siquiera decir estas palabras, su mensaje fue claro. Yo soy el doctor aquí. Si usted quiere hacer lo correcto, hará todo lo que yo le diga de la forma en que yo lo diga. El impulso de este hombre para estar a cargo, rey, y su visión, profeta, le ayudarán a tener éxito. Lo harán un mejor doctor y permitirán que él sobresalga en su trabajo. Él no estará satisfecho con lo que hayan dicho los doctores que le precedieron. Investigará hasta encontrar sus propias respuestas. La elección del doctor dominante visionario para un segundo doctor fue excelente. El doctor estable hará que todas las personas que asistan a la clínica se sientan importantes, especiales y seguras. Nadie se sentirá afanado con su lenta paciencia, amable consideración y disponibilidad para hablar de su propia vida. Ellos dos hacen un buen equipo de trabajo. Le dije a mi esposa que desistiera del programa debido a que obviamente estaba diseñado para cuerpos más jóvenes. El doctor dominante es casi como un superhéroe. Le gusta salvar a las personas de cualquier peligro. Le gustan los dramas. En este momento de su vida, él no está casado, pero cuando se una con alguien para formar una familia, debe evitar casarse con una mujer del tipo superhéroe, ya que seguramente tomará los éxitos de ella como un reto y empezará a competir contra su esposa. Su amada necesita ser del mismo tipo de su compañero de trabajo, el doctor estable. Sin embargo, existe la posibilidad de que este hombre se case con una señorita superhéroe, debido a que las personas a su alrededor le aconsejarán que consiga una esposa con su mismo carácter. Él muy probablemente decidirá complacerlos, algo que no es una buena idea. Si él es sabio, escogerá una mujer que desee ayudarlo a brillar más intensamente, escalar más alto y volverse mejor en todo lo que haga. Él necesita una esposa calmada y trabajadora que lo atienda siempre con la mejor disposición. La gente se preguntará por qué él escogió una señorita sin características tan destacadas como las de él. Sin embargo, si él la ama y la pone como cabeza de su equipo, ella dejará rápidamente su imagen retraída y se convertirá en una protagonista. El doctor estable está casado. Probablemente contrajo matrimonio con una simpática chica emprendedora que está ocupada haciendo sus propias cosas. A ella le agrada el hecho de que su esposo esté trabajando para el doctor dominante, ya que le gusta que las cosas se hagan apropiadamente. Para más información acerca de los tres tipos de mujer, le recomiendo que lea el libro Preparándose para ser una ayuda idónea. Al doctor visionario dominante le gustaría estar casado, pero él siempre tiene muchas ocupaciones y nunca se toma el tiempo de compartir con alguien. Él sabe que hay mujeres que se casarían con él por su influencia o su dinero. Las emprendedoras, aquellas mujeres que se esfuerzan para salir adelante, no son la mejor pareja para él. Esperemos que el doctor dominante encuentre una esposa que le ayude a madurar y a ser el hombre que el señor quiere que sea. Sería bueno que él use su cerebro en lugar de sus ojos cuando tome su decisión, ya que el tipo de mujer que necesita muy probablemente no será deslumbrante. Él necesitará una esposa que sea su mano derecha, y más importante aún, una mujer que siempre le sirva y sea su escuadrón de aplausos personal. Recuerde, las mujeres son moldeables. Entre más jóvenes sean, más fácil será amoldarlas. Y entre menos experiencia tengan en el mundo, es más fácil para ellas adaptarse a las necesidades de su esposo. La mayoría de los hombres se casan esperando que sus esposas sepan cómo complacerlos. Sin embargo, usted ahora sabe que si quiere una buena mujer, debe aceptar la responsabilidad de amarla y moldearla para que sea la esposa que usted desea. Esto es más fácil de lograr cuando usted se conoce a sí mismo y sabe cuáles son sus necesidades, sus fortalezas y sus debilidades. El hecho de que su futura esposa conozca lo que Dios dice respecto a ser su ayuda idónea también es de gran ayuda. Recomendaría que todos los hombres jóvenes le pidieran a sus futuras novias que leyeran, estudiaran y discutieran ampliamente los libros de mi esposa, creada para ser ayuda idónea, y especialmente preparándose para ser una ayuda idónea. Esto no es un aviso publicitario, es solo un buen consejo.